MANAIPE 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 Está formado por tres hermanos, dos de mis hermanos, amigos, que el núcleo, digamos, de MANAIPE son tres hermanos y un amigo que le dio forma al proyecto y cada uno con un gusto musical particular. Mi hermano Nazareno, más volcado al chamamé, Pedro que viene del rock, del blues, Marcos, más la samba y la chacarera y a mí me gusta todo eso, pero además también me gusta la murga, el candombo uruguayo. Entonces fuimos armando un poquito de eso y hacemos algunas chacareras, algunos gatos, hacemos algún tema Garrate Catalina, hacemos algún tema Tabaré Cardoso. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en la tormenta. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz, tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre enige su destino, justo en el umbral, donde el miel y el mal, echan a la suerte los caminos. En esa cajita está mi alma, es tan grande y tan pequeña como una estrella en el firmamento. En esa cajita está mi vida y los recuerdos que la harán brillar para siempre. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre enige su destino, justo en el umbral, donde el bien y el mal, echan a la suerte los caminos. En acordeón, piano, voces, nazareno, el gurí barreto. Fuertes aplausos por favor. ¡Guitarra eléctrica! ¡Pedrito! ¡Telucci! Percusión, bombo de güero, Horacio Celaya. Fuertes aplausos. En el cajón peruano, escondidito, el Fede Jiménez. Un aplauso para el Fede. Guitarra, voz, Marcos El Canco Barreto. Quien les habla en voz, a veces en guitarra, Ezequiel Barreto. Así pasa Manaipe. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Nos vemos. Cuando quieran llamarnos, ahí estaremos. Muchas, muchas gracias. Hasta siempre. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino. Justo en el umbral, donde el bien y el mal, echan a la suerte. Muchas gracias. Los caminos, justo en el umbral. Muchas, muchas gracias.